Dale Boruga Buenas noches señores Pueblo Dominicano Atención, Fuerzas Armadas Y Población Civil De ahora en adelante Gobernamos nosotros Como decía el corporal Toque de queda televisivo De domingo a sábado Si verdad ahora mismo ya hay toque de queda En el país entero No hay para donde acoger Y gente corriendo Mira muchachos Dale control a tu papá ¿Por qué será que los boches se dan entre dientes? Es importante El boche hay que darle entre dientes El boche que no es entre dientes no tiene fuerza No porque la misma Apretar las mandíbulas da una sensación Como de ferocidad No usted dice Entonces hay que apretar los dientes Y jalar de aquí atrás Ahora mira No me recuerdo mamá Y cuando te decían a ti Deja que llegue tu papá No, 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 no Tú esperabas la muerte Déjame decirte una cosa Yo tengo una línea De hoyitos En la cabeza Desde ahí hasta ahí atrás Que me dice mamá ¿Sabes que antes venían unos peinotes De este tamaño? Entonces yo siempre me gustó el pelo largo Y se me enredaban en la mañana Y yo estaba Iba para la escuela Y dice mamá ven para peinarte mijo Y me está peinando real Pero me está jalando el pelo Y yo Y en uno de esos murmullos Ella entendió que yo había dicho una mala palabra Y me hizo así con los dientes gordos del peine Y yo que arraparme la cabeza Y ponerme una línea de puntico de mercuro cromo Me clavó como 15 de los días Como un sarturión ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Un preludio de pela A tu mamá no se le dice esas cosas Sí Ahora tú sabes lo que es un preludio de pela Cuando tú estás como dando mucha carpeta Y las mamás te dicen Cuando la hormiga se quiere perder Alas le quieren crecer Ya Ya eso es andar con la correa por atrás Sí ¿Y tú sabes cuál daba pela también? ¿Cuál? Cuando tú estabas fuñendo mucho por la mañana Ella cuantos Y entonces tu mamá o tu papá Haciendo un café con leche O sea ¿A qué te vas a ir caliente? ¡Ja, ja, ja! Eso me lo dijeron mucho Y mamá tenía una cincha de suela Que le puso nombre Se llamaba Pedro Moreno Quítalo malo y póndelo bueno Y yo decía Acuérdate de Pedro Moreno Y cuando tú estabas dando mucha carpeta Por ejemplo como con un jarrón Y tú cogías el jarrón Y lo ponías aquí Y ponías el jarrón allí Y el jarrón para acá Y te decían Deje el jarrón Deje el jarrón Y venías en un momento Deje el jarrón Y se rompía Entonces me decían Sigue ahí Puñe ahora No puñe No puñe No puñe Y cuando tú te subías Una vez Aquello ¿Cuánto? Y apérate de ahí Muchacho De lejos Mira Apérate de ahí Y tú Y volviste a subir Y yo acércate Cállate que arriba de la caída Te voy a majar Y bajaban a uno Y bajaban a uno Y bajaban a uno Mira mi abuela Mi abuela Mi papá me pichó una papa una vez ¿Cómo que te pichó una papa? Porque mi papá me tenía un colmado Y yo puñe Tate quieto Muchachos Y me mandé Yo creía que me lo estaba comiendo Y yo nomás Y yo No papas No papas de las de antes Papas de las de antes Que no había portación No, no, no Un papón Un papón Las papas y las berenjenas privan Te podés hablar Porque te sacan el aire Con un lagarto Sacando la cuchilla No, por lo menos Y por qué goceaban también Por ejemplo Tú estabas tranquilo Y te pasaba algo Por ejemplo De Perla, mi hermana Que cuando Parece que era protesta ella Por los necios que eran en casa Rompía los platos Fregando Y mamá goceaba ¡Ahí es! ¡Rompan! 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 Aquí no duran ni los hierros De la carne Y es eso Y la mamá tuya Entonces ella cuando no podía más Te amenazaba De la muerte de ella Yo quiero nada más morirme A ver qué van a hacer ¿Qué van a hacer en esta casa? Yo voy a ver Cuando yo le falte A este carajo Lo que van a hacer un tema Bueno Bueno Esos son situaciones Se lo vamos a dedicar allá a todos los dominicanos ausentes que están llegando ya. Sí, ya hay muchos dominicanos aquí. Señor, vamos a dedicarle este programa a todos los dominicanos ausentes, los que vienen todos los años y los que tenían muchos sin venir. Los dominicanos somos tan originales. Las cosas que traemos nosotros para acá... Ven acá, explíqueme, esto es una cuestión. Como si aquí no hubiera de nada. Como cuando viaja. Es que hay mucha gente que tiene 15 años que no viene. No, no, espérate, no, y hay otra cosa. Y lo que se pide también, porque hay gente... Cuidado, cuando tú vengas, tráeme. 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 Eso da tenis, unos tenis. Sí, da tenis. Unos zapatos de salir. Unos tenis. Unos zapatos para mamá de los de caminar. Sí, de los de caminar. Como que hay zapatos de otra. Sí, sí, sí. Se entiende lo que... Ahora, tú sabes cuál es... Un zapato bajetón. Sí. Para la mamá, que es la muela. Tú sabes cuál es un buen parámetro de cómo está la situación ya de los dominicanos ausentes. Aquí mismo en el canal. Tú es lo que amarró, no fue con mucho polochel, que dice costo. Y a veces... Eso sí, lo de Valsovia. La N le cae en una empeña. Eso se llama rebote boutique. Y a veces uno le trae lo en inglés indecentísimo. Ah, sí. Y anda en la calle. Y anda como yo como si nada, porque lo que dice ahí es una perrería. Ahora, de las cosas que traen los dominicanos. Viene tenis. Dos sombreros, uno reloj de otro. Ah, sí, yo le he visto mucho. Dos sombreros. Él trae uno, sí, sí, sí. Dos relojes. Sí. No, dos. Hay personas que vienen con un brazo entero. Sí, es verdad. Dos relojes regularmente, lo que se ven. Ropa interior femenina, también puesta en muchas cantidades. Sí, mucho. Los zapatos, un zapato guayado en la acera para que no te lo quite. Sí, guayado para que no te lo quite, porque ya está usado. Se le guaya afuera. Para que crean que está caminado. Sí. Una zapatera. ¿Qué te ha dado con el zapato? ¿Cómo? Tú le viste los zapatos ahí, ¿no? Entonces eso se dobla y se pone en la barriga. Sí. Jabones, jabones repartidos en la maleta. O sea, no se puede traer el paquete. No, no, tú lo repartes. Se va con una familia que es socio de DJ o de Costco. Sí. Entonces tú le compras grandes, unos paquetes grandes. Y los cierras. Y los ciegas. ¿Eh? No, porque ya suele caja. Es la maleta. Medias blancas. Abiertas también, porque ocupan mucho. Radio. Las camisas se embollan. Espérate. Tienen muchos radios. Radio, radio. Radio grande. Y Wallman también, así, para caminar y eso. Sí, sí, sí. Un celular apagado. Y hablan en el avión. No, yo no. Apagado. Oye. Hay que traer mucho chocolate. Mucho, sí. Chocolate para los muchachos. Chocolate. Sí, se trae. Eh, dulcitos. Pero ya esos no son los ausentes, no. Yo, por ejemplo, yo tengo que cargarme de chocolate y de dulce cada rato. Déjamelo a mí. Ah, ¿sabes lo que viene mucho? Pasta dental. Ah, pasta dental. Su pasta. Oye, como es pasta de dientes. Tráeme pasta de dientes de la de allá. De la de allá. Porque la colgante de aquí no es la misma de allá. Y yo tengo una comadre. Champú, rífero. Y yo tengo una comadre, la esposa de Polonio, que hay que llevarle de aquí salami del de aquí. Salami del de aquí. Y agua de Colombia chiquito. A donde están todos los salamis buenos del mundo en Estados Unidos. Ella quiere que le lleven de aquí. No, no, tráigame de allá para desayunar. No, de aquí para allá. No, de aquí para allá. Yo vi un menta verde. Menta verde. De aquí para allá hay que llevar menta al verde. Vainilla. Vainilla. Coconete. Sí. De fresco rojo. Sí, va. Agrio de naranja. De naranja que siempre se queda. Un fortimal, un fortimal para los muchachos que se aprietan. Molinillo. Molinillo lleva. Un pilón. Sí. Vija. Hay que llevar vija. Refresco rojo. Un pote con dulce de rana. ¿Tú sabes qué? Refresco de merengue. Refresco de merengue que allá lo hay. Cuatro, cuatro. Este es un pañito. Sí. Cada uno. Hay que llevarle una cosa que se llama de piedra de rayos que venden en la farmacia. Piedra pobre para los pies. Sí, pomada cheche. Crema santa para las cepillas. Sí, para las cepillas. Perlina que allá no hay. Perlina. No, no hay. Allá no hay Perlina. ¿Sabes qué se pide de aquí también? Breacol. Breacol. Breacol con frilón. Bueno, vamos ya. No, no, no. Pero para todos los dominicanos, los que van y los que han regresado en estos días, va esta dedicatoria del programa del día de hoy. Cuentos y Cantos. Y que los esperamos en Santiago el miércoles 27 de este mes. Nosotros tres que estamos aquí, ¿verdad? El señor Víctor Tabera y su grupo de fascinerosos, van a estar allá. Sí. Miércoles 27 de noviembre en el cine. Doble dos tandas solamente para el Cibao. Ya lo saben, los dominicanos, no, los dominicanos ausentes. Exactamente. Todo bien. ¡De la maestra!